La Coya Templaria Dolores Rodríguez quien ordena el inicio de la batalla, en este lugar. Casi todas las collas, están ya colocadas, y solo falta la llegada de los Templaris. Se retiran, los tambores de una colla mora. En la zona señalada en blanco, la más cercana a la playa, están situados los fotógrafos y cámaras, de los periódicos y televisiones. En azul, la colla Alantalus, y en rojo Dolores Rodríguez. El tiro de la cámara, nos sitúa a la colla Templaria, en color marrón, en el extremo más alejado de la playa, el mismo lugar que siempre ocupa. Se sitúan en formación, de rodillas y con los escudos delante, lo que provoca, gran expectación en los congregados. Decenas de personas, quieren fotografiar, esta formación. Los cámaras de televisión, al ver esta colocación de los Templaris, se adentran entre modos y cristianos para filmar a la formación. Los fotógrafos de los periódicos y las reporteras hacen lo mismo, y dejan de lado a las demás collas, centrándose únicamente en los Templarios. Aparece en escena, la colla Alantalus, que se ha desplazado desde su lugar a esta nueva posición, también aparece Dolores. Todos se han acercado, a los Templarios. Pero los reporteros gráficos, solo se centran en los Templarios, como si los demás no existiesen, este puede ser un motivo de que, las demás collas se acerquen a los Templarios. Posiciones originales de, Alantalus, Dolores, y periodistas. Los periodistas se retiran, a las cercanías de la orilla, Dolores continúa increpando, a los Templaris por su ubicación, y les exige que se trasladen a otro lugar, desconociendo ella que están situados donde siempre, y correctamente. Prácticamente, todas las collas, tanto modas como cristianas, se han desplazado hacia la zona derecha, hacia el lugar ocupado por los Templarios. Otro tiro de cámara, diferente del anterior, en el mismo lugar y momento. Aquí están situados los Templarios. En las imágenes, se puede apreciar perfectamente, el desplazamiento de los moros hacia la derecha, al fondo de la imagen. Aquí aparecen los cámaras y fotógrafos, que antes veíamos en la lejanía, para filmar y fotografiar a la formación Templaria. Un año antes. Imágenes del año 2010, en el mismo lugar. Se aprecia con toda claridad, como los Templarios, se ubican en el mismo lugar que en el año 2011. Se aprecia con toda claridad, como los Templarios, se ubican en el mismo lugar. Dos años antes. Estas son imágenes del año 2009, y una vez más se ve como los Templarios, se sitúan en la zona más alejada de la orilla, en la playa pequeña, y no como por error, Dolores les quería situar en otro emplazamiento. Esta es la colocación correcta de los Templarios, en la batalla de la playa pequeña, año tras año. Y no otro lugar. Entendemos que con este vídeo ha quedado claro, que los Templarios actuaron de forma correcta, y Dolores Rodríguez se equivocó, al señalar a la colla Templaria, como mal ubicada. En resumen Dolores actuó mal y extralimitándose de sus funciones, los Templaria actuaron de forma impecable, como en años anteriores. ¡Gracias!